hola hola bienvenidos y bienvenidas sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues nos encontramos aquí dentro de la tienda de walgris como pueden apreciar aquí están las etiquetas de la tienda de walgris y yo ya estoy lista para compartirles estas ofertas estas ofertas de esta semana de walgris como saben termina el día 3 de abril así que yo aún no he realizado la oferta de los ole ya que esta oferta está súper buena súper buena la podemos pagar con puntos y nosotros tenemos y si no también la podemos pagar con este en efectivo verdad o combinarla con otra oferta si es que ustedes aún tienen un per te gastas 20 te dan 5 y si gastas 30 y te dan o este 8 dólares en cash reward pero recuerden que tienen que pagar en efectivo para esos pero ok yo no tengo ningún pero yo voy a estar pagando en efectivo para esta compra ya que nos va a quedar por tan solo 4 dólares o 2 dólares cada paquete de barra de jabón que para mí se me hace buenísimo precio pagar por tan solo por tan solo una barra de jabón es de 6 entonces 2 dólares se me hace un maravilloso precio bueno para esto tenemos un buenísimo cupón digital de 2 de 4 dólares en la compra de 2 así que vamos a pagar aquí en la tienda 8 dólares pero nos van a estar regresando una catalina de 4 dólares quedándonos por tan solo 4 si lo dividimos entre las dos nos quedan por tan solo un 2 dólares cada una que para mí se me hace excelente precio así que me voy a llevar yo me voy a llevar yo creo que de esta moradita ya las he tratado y me han gustado bastante de estas así que me voy a llevar la cantidad de dos de estas barras cupón digital ok también otro producto que me voy a estar llevando dejen les muestro van a ser los cosméticos de reblon los cosméticos de reblon están en una promoción de que cuando gastamos la cantidad de cuando compramos la cantidad de dos nos van a estar regresando una catalina de 5 dólares es una catalina de 5 dólares para estas ustedes pueden este pagar con puntos también si tienen pero yo me voy a estar llevando estos este estos bálsamos estos están a 4 con 99 el segundo te queda a mitad de precio que es tan solo dos dólares con 49 centavos para estos gracias a mi mundo con cupones by lorena que nos estuvo dejando saber que yo no había revisado los cupones créanme no había revisado los cupones pero ella nos estuvo dejando saber que estos cupones no excluyen lo que es estos este bálsamos así que también los vamos a estar utilizando si es que los excluye déjenos saber déjenos saber para no seguir utilizando los ya que pues no los he tratado si es que pasen o no pasen pero ya nos estuvo dejando saber que este cupón no excluye lo que es los de bálsamo así que yo me voy a estar llevando unos de estos me voy a llevar dos de estos para utilizar la catalina para tener catalinas para mis siguientes compras que les voy a estar compartiendo en otro vídeo ok así que voy a hacer catalinas ahorita para poder compartirles en el próximo vídeo que este nos toca pagar entonces para no pagar mucho de nuestra bolsa vamos a tener que sacarle provecho a los productos que nos van a quedar gratis que nos queda completamente gratis son los cepillos del orvi estos están a cuando compramos dos nos van a estar dando una catalina de de cuatro dólares son estos de tres dólares para estos tenemos cupones digitales de dos dólares y uno de un dólar más aparte tenemos otros de tres dólares en la compra de dos yo tengo dos pero aquí en mi tienda se han agotado más aparte la aplicación de bota tiene reembolso voy a verificar enfrente porque enfrente en las registradoras a saben tener lo que son estos este también estos cepillos ok ahorita vamos a ir a enfrente y ahí les dejo saber la oferta de los cepillos lo que me voy a estar llevando van a ser van a ser productos de comida ya que necesito este harina para panques y es mejor momento para aprovechar lo que son estos productos miren esta de azúcar de la trufia esto están a 2 99 no me acuerdo si tenemos cupón para este el cupón creo que ya venció no estoy tan segura déjenos saber si es que hay cupón de este ya que en la aplicación de bota nuevamente apareció el reembolso de de 1 50 bueno lo que me voy a estar llevando van a ser las a estas a esta ciudad están a dos por cuatro dólares podemos combinar nuestra compra miren mi niña está súper feliz porque este se va a estar llevando lo que es la harina de panque ya que por esta venemos de rama venemos por la harina de panque ya que ya no tenemos ya no tenemos es cierto ya no tenemos y ella les encanta el desayuno con panque es su favorito desayuno y pues más ahorita que se están yendo a la escuela que duran más tiempo en en clases entonces les doy de desayunar con panque mira mamá este la lo que es esta de strawberry estará dos por cuatro también tú quieres una podemos combinarla quieres estas también les gusta pero no quiero tanto dulce también te gusta entonces este necesitamos llevarnos a también la quecha está compras una miren está la barbecue también está compras una y la otra te queda gratis lo que es la mostaza está también la quecha también se me hace buen precio pero y andamos viendo andamos viendo que nos vamos a llevar me encantaría tener otro y y miren les quiero compartir que también hace hace cuando estaban también en especial lo que eran estas del a estas cajas de de pancakes a mí me imprimió lo que es un cupón de un dólar en la compra de dos así que me va a ir súper bien miren ya está se me había olvidado lo que era este cupón pero ahí lo traigo todo arrugado este cupón miren es de un dólar en la compra de dos y este cupón vence hasta hasta junio me parece también ando en busca de la salchicha y me interesa bastante esta salchicha también está en especial a a 389 compras una y la otra te quedas completamente gratis pero aquí en mi tienda no hay de la otra así que no hay que está se me ha acabado está la que es de 389 es hasta más cara a 499 así que me queda muy cara pero también recuerden que para esta se está imprimiendo una catalina no sé de cuál sea pero si está imprimiendo una catalina por si les interesa también pero aquí no 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 me la voy a llevar porque no encuentro la otra también está incluido lo que es el jamón este jamón yo nunca lo he tratado no sé si estará bueno la verdad no sé si estará bueno miren este jamón está a cuatro tantos por cuatro también se me hace buen precio también porque está dos cincuenta y nueve te vienes ahorrando cincuenta y nueve centavitos no sé si estará imprimiendo la catalina para esos pero bueno si les interesa también ahí están yo no me voy a llevar el otro porque no hay salchicha solamente hay una y también quería pecan pero no hay de que así que ni modos vamos a ver qué más encontramos que también quiero comprar este la debilidad vamos a ver aquí está miren aquí está lo que ando buscando también ando buscando lo que es ando buscando lo que es la pepsi la coca-cola la coca-cola está a un maravilloso precio por si les interesa un buenísimo precio un buenísimo precio está a 8 a 9 dólares con 99 lo que es la coca-cola ahora si ustedes quieren llevar lo que es la canadá que así se llama creo y la semana también esos están a esos están tan solo a 8 dólares con 99 centavos en la compra de tres que te vienes ahorrando un dólar un dólar un dólar este por las tres bueno un dólar aquí estaríamos pagando la cantidad de 9 99 y recuerden que si ustedes tienen puntos pueden pagar sus pueden pagar con sus puntos en la coca-cola o que pueden dar la cantidad de 10 dólares y ya nada más pagarían la diferencia recuerden que aquí la tienda de walgris este cuando tú te pasas ya con los impuestos que ya sean 10 dólares no importa los impuestos te los cuentan aquí así que nos vamos a llevar 2 3 cajas de coca-cola les muestro aquí mi recibo que pagué los revlon miren los revlon el cupón pasa sin ningún problema aquí están solamente estuve pagando la cantidad de 3 dólares con 48 centavos obviamente más impuestos pero me estuvieron regresando lo que era mi catalina de 5 dólares aquí está mi catalina también les comparto que pagué lo que es las coca colas y lo que es la harina de pancakes y lo que es este la la señora con este lo que es este la de chile y bueno de unas catalinas que yo tenía y mi cupón de un dólar que les mostré y nuevamente me estuvieron imprimiendo lo que es otro cupón de un dólar por si les interesa este cupón no está rolando que nos están dando este cupón nuevamente así que nos quedaría que cada cajita este cada cajita unos 50 o tres dólares por las dos que la verdad se me hace espectacular el precio bueno muchísimas gracias por ver nuestro vídeo espero les guste estas ofertas espero también las puedan realizar las pueden pagar con puntos si es que si es que tienen puntos yo las estuve pagando con puntos para no pagar mucho de mi bolsa entonces esa es la forma que nosotros deberíamos de rolar nuestros puntos o nuestros cash reward que ahora le llaman ahora se llaman cash reward ya no se llaman puntos pero nos quedamos acostumbrados como puntos muchísimas gracias por ver nuestro vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye